Hola, muy buenas tardes. Hemos convocado esta concentración en la Lonja de Ayamonte, hoy día 9 de mayo de 2023, día de Europa, precisamente en defensa de la pesca en la Unión Europea. La política pesquera de la Unión Europea entendemos que es contraria a los intereses de los productores. Se ha presentado el pasado 21 de febrero un plan de acción por parte de la Comisión Europea en donde a efectos prácticos en seis años la modalidad de arrastre de fondo va a desaparecer y con ella especies como la gamba, la cigala, la gamba roja, la pescadilla, son especies de las que dependemos tanto comercialmente como desde el punto de vista gastronómico e incluso turístico y entendemos que la política pesquera de la Unión Europea es totalmente desacertada. El 70% del producto pesquero que se consume en Europa hoy en día es de importación y nuestra pretensión es que ese 70% vaya menguando y los productores europeos, los productores locales vayamos teniendo más oportunidad con un cambio de la política pesquera, vayamos teniendo más posibilidades de inversión y vayamos haciendo que cada vez se consuman más productos de barco de la Unión Europea y menos productos de importación de terceros países. Ese es el motivo de nuestra concentración en el día de hoy, la defensa de nuestra actividad y agradeceros a todos vuestra presencia. La solución que vemos pasa porque la Comisión de Pesca defienda los intereses de los productores, es decir, ahora mismo la Comisión de Pesca está junto con la Comisión de Medio Ambiente y eso implica que hay un excesivo celo a la hora de proteger la naturaleza y la biodiversidad marina. Y como ejemplo ponemos el plan de acción. El plan de acción está concebido para proteger la biodiversidad marina, sin embargo, a efectos prácticos, el arrastre de fondos dentro de seis años tendría que dejar de realizar su actividad no para proteger los fondos marinos, sino para proteger tres tipos en concreto de aves marinas que hay, mientras que hay otras modalidades de pesca que seguirían pescando en la misma zona, con lo cual entendemos que eso no tiene ningún sentido común ni ninguna base científica. Nuestra intención es que esos fondos europeos que hay los aprovechemos los productores para poder invertir, para poder acceder a más cuotas de pesca, para poder hacer nuevos barcos y para hacer, por supuesto, nuestra actividad más sostenible, puesto que la tecnología en estos momentos nos sirve de apoyo para hacer nuestra actividad mucho más sostenible de lo que es hoy en día. ¿Qué fuerza encontráis y qué apoyo encontráis entre todos los pescadores para reivindicar vuestros derechos y hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Pues, una vez que se presentó el plan de acción, ha habido una manifestación por parte de los secretarios de pesca de todos los países de la Unión Europea en contra de este plan de acción y por el mismo motivo que estoy explicando. Es decir, hay un excesivo celo por parte de la Comisión de Medio Ambiente que a efectos prácticos va a provocar que miles de empresas de la Unión Europea, empresas pesqueras, desaparezcan. Y con estas empresas pesqueras, miles de puestos de trabajo va a afectar a la gastronomía local de cada comunidad, va a afectar al turismo de cada comunidad y entendemos que es una política totalmente desacertada y enfrente de esta política tiene a la totalidad de los marineros y de los armadores. Nada, gracias a vosotros por interesarnos.